Música Estuvimos con Gabriela, hoy acá visitando este centro de jubilados donde hay una tarea de contención, de trabajo, de solidaridad muy cariñosos y agradecidos todos con Gabi hacemos muchas actividades juntos, hoy nos tocó esta y vamos a seguir recorriendo la ciudad, participando con jubilados en las obras más humildes estamos trabajando mucho juntos y realmente hoy hasta nos hicieron cantar realmente te llenan, te cargan las pilas ver tanta solidaridad y tanta alegría Música